Postoperatoria. Implantes dentales. Este video cubrirá información importante con respecto al cuidado posquirúrgico apropiado para los implantes dentales. Es imprescindible que usted siga cuidadosamente las instrucciones enlistadas abajo para maximizar su cura y mejorar el resultado a largo plazo de sus implantes dentales. No perturbe la herida. Evite escupir o tocar la herida durante unos días después de su cirugía. Puede haber un raigón de metal que resalta levemente a través del tejido de la encía. Sangrado. Cierto sangrado o enrojecimiento es normal por 24 horas. El sangrado excesivo cuando su boca se llena rápidamente de sangre puede ser controlado mordiendo en un cojín de gasa colocado directamente en la herida durante 30 minutos. Si el sangrado continúa, por favor llame a la oficina para más instrucciones. La hinchazón. La hinchazón es un acontecimiento normal después de cirugía. Para minimizar la hinchazón, aplique una bolsa de hielo o una bolsa de plástico o una toalla llena de hielo en la mejilla en el área de la cirugía. Aplique el hielo continuamente tanto cuanto sea posible durante las primeras 36 horas. Dieta. Tome muchos líquidos. Evite líquidos y comidas calientes. Las comidas suaves y los líquidos se pueden consumir en el día de la cirugía. Usted puede volver a una dieta normal uno o dos días después de la cirugía a menos que se le indique de otra manera. Higiene oral. El cepillado de sus dientes y los pilares de cicatrización no son problema. Sea cuidadoso al cepillar las áreas quirúrgicas. Actividad. Mantenga las actividades físicas a un mínimo durante varios días después de su cirugía. Evite agacharse, levantar cosas pesadas o esforzarse. Tenga presente que probablemente usted no está recibiendo el alimento normal. Esto puede debilitarle y limitar su capacidad de ejercitarse. ¡Gracias! ¡Gracias!